¡Abananamí la harú! ¡Un, dos, tres! ¡Abananamí la harú! Grupo Ofe Un grupo de personas Bienvenidos a Gallery Nights TV La galería de la semana es galería Jack Martínez Que queda en la venida de mayo y 9 de julio Hablamos con su director del espacio que es Jack Martínez Que nos presenta una muestra excelente de Juan Fontana ¡Vamos! ¡Vamos con la nota! ¡Ya! Buenas tardes, yo soy Jack Martínez Soy junto con mi hija María Clara Martínez Directores actuales de la galería Jack Martínez No sé realmente qué lo caracteriza Lo que me gustaría a mí personalmente Es que acá se exhiban exclusivamente cosas de una gran calidad Trabajamos con algunos artistas desde ya hace tiempo Y por otro lado, ese es uno de los riesgos del oficio Pensar que un artista es fantástico Y que después resulte efectivamente que es fantástico La muestra actual es una instalación realizada por un artista, arquitecto Juan Fontana Juan Fontana hace una relación acá entre la historia de Mr. Jacky Dr. Hyde o al revés Y se llama algo que tiene que ver con dos partes de su personalidad El señor C y el señor J Juan Fontana es un arquitecto Ha sido socio de Florindo Testa en muchos de sus mismos proyectos Hace más de 20 años que trabaja con él Inclusive son responsables de la modificación de este espacio Para hacerlo Galería de Arte Esta instalación de Juan Fontana Tiene que ver con la dualidad de la persona Entonces está centrado alrededor de las virtudes Cardinales, los pecados capitales Y también las virtudes teologales Hay una contradicción entonces entre Él por un lado con las virtudes Y él por otro lado quizás por los defectos Muchas gracias a todos ustedes por esta nota Queremos informarles que la muestra esta Está abierta al público De lunes a viernes de 14 a 20 horas Hasta el 27 de septiembre Muchas gracias Muchísimas gracias Jack Martínez por la nota Pasaremos obviamente por la venida de mayo y 9 de julio A visitarte un cariño a la familia Y a ustedes hay más Gallery Nights TV Grupo 11 Un grupo de personas